La tortuga Diego regresó el 15 de junio a la isla española, después de 87 años en el exilio, donde seguirá siendo rastreada y seguida por expertos del Parque Nacional Galápagos. Paulo Proaño, ministro encargado del ambiente y agua de Ecuador, explica que con la liberación de la tortuga en la isla, de la que aparentemente fue capturada en 1933 y tras haber colaborado a salvar su especie con 800 procreaciones, el parque da por cerrado oficialmente el programa de reproducción y crianza en cautiverio de la especie. Nos da la tranquilidad de que logramos salvar una especie que de otra manera se hubiera extinguido. Con el proyecto llevado a cabo con el Galápagos Conservancy a través del Iniciativo para la Restauración de las Tortugas Gigantes, la especie ha pasado de 15 ejemplares a 2.300 en las cuatro décadas que ha durado el programa. Junto a Diego han sido liberados otros 14 ejemplares que sirvieron para la reproducción, 12 de ellas hembras. Dani Rueda, director del parque, explica que las tortugas fueron dejadas en un sector de la isla donde abunda el cactus opuntia, su principal alimento. Al llegar a la isla española, las tortugas fueron trasladadas 2.5 kilómetros por parte de los guardaparques y una vez que llegaron al sitio de liberación, los guardaparques y los científicos estuvieron realizando observación para ver el comportamiento inicial de las tortugas. Cabe señalar que todas las tortugas cuentan con un sistema de monitoreo satelital, lo cual nos va a permitir mantener un monitoreo remoto durante todo el tiempo de adaptación, que serán aproximadamente seis meses. En unos seis meses se realizará el primer viaje de monitoreo y además del dispositivo GPS que tienen implantado, el parque cuenta con 40 cámaras trampa instaladas en la zona para captar sus movimientos cada 15 segundos. Actualmente el archipiélago tiene solo el 15% del número inicial de tortugas, estimado en 400.000 individuos de 15 especies originales. En la española hay otros animales como iguanas y lobos marinos, pero la presencia de las tortugas es indispensable para la supervivencia de otras especies como los albatros, aves que necesitan de estos animales para abrir espacio en el terreno desde el cual despegan o aterrizan.